Asaltos al paso, raqueteos, les desalojan las viviendas, todo en horario de toque de queda. Los vecinos del sector 1, grupo 20 en Villa de Salvador, se han organizado porque están hartos de la delincuencia. Si te afecta, es noticia. Cuatro y un minuto en la madrugada del último miércoles 19 de agosto. No pierda de vista a este auto color negro. Un sujeto va hacia la maletera del automóvil con objetos que minutos antes robó de una de estas viviendas. Y de día también pasan para acá, pasan para allá personas extrañas, llamando por celular, o sea, se hacen los sonidos que están parados en la esquina. Son personas que no los conocemos de acá. Ellos vienen a partir de 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Esa hora supuestamente esto que queda, pero la verdad que para los ladrones sí pueden salir. La gente normal es en su casa durmiendo y los asaltan, los roban. Y cuando hacen la denuncia, la comisaría, el serenazgo, ¿qué les dicen? Bueno, el serenazgo, que ya vienen, pero nunca vienen o no llegan a tiempo. La policía igual, digamos que a tiempo no llegan. Llegan, pero ya cuando las cosas sucedieron. Y a Martín Rojas se la han robado 3 veces en plena cuarentena. Aquí los delincuentes se han subido hacia su vivienda y se han llevado todo lo que tenía. Así es, señor. Hasta los celulares se han tirado. ¿Usted estaba durmiendo en ese momento? Durmiendo en ese momento. Yo me he despertado, pues, sentido. Y cuando yo he sentido ya se habían llevado todo, ya, fíjense. El choro había roto la ventana. ¿Dónde está ese perrito? Había roto la puerta y la ventana. ¿Cómo va a salir volando, fíjense? Ya, pues, seguramente ya se lo cargó todo, fíjense. Y acá, señor Martín, han tenido que empezar a implementar, miren, unos barrotes con púas para evitar que los ladrones trepen aquí la reja, porque lo que hacían era, pues, la famosa patita de gallo. Uno con otro subían y automáticamente ya estaban en el segundo piso, entraban a la escalera que vemos aquí y era acceso libre para estos delincuentes. A pesar de tener 72 años, Martín Rojas ha tenido que sumarse al colectivo vecinal contra estos robacazas, pues, en lo que va del estado de emergencia, ya le robaron más de 6.000 soles en artefactos eléctricos. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Le van a negar el paso a la delincuencia. No quieren un choro más. Exactamente. No hay ningún delincuente más por aquí. Todos están siendo grabados. Hace solo unos días, Eber Vargas sufrió el robo de su computadora, su herramienta de teletrabajo en tiempos de pandemia. Cansado de ser una víctima más de estos delincuentes, instaló cámaras de seguridad en toda la cuadra. De esta manera, ha logrado registrar el minuto a minuto de cómo actúan estos zampones. 3 y 58 de la madrugada, estos dos sujetos van de un lado a otro. De esta calle, buscando su próxima vivienda a vaciar. No hay toque de queda para estos delincuentes. Acá vemos una que va de frente a la calle, pero también hay una hacia la esquina que ayuda a la cuadra. Esa cuadra y la cuadra de arriba. Entonces, estamos un poco más protegidos con eso. Yo reviso las cámaras todos los días y veo movimientos extraños, no hay gente, personas extrañas. Y le paso la voz a los vecinos, se hagan cuidado. Hay personas que no son del barrio, que están andando 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, ¿qué tiene que andar una persona si estamos en todo lo que queda? El uso de la tecnología está evitando que vuelvan a ser presas de estos zampones. La comunicación grupal vía WhatsApp es su arma para estar alertas. Entonces, ahí nos estamos comunicando todos, el grupo de vecinos, para cualquier movimiento sospechoso, cualquier persona que no es de la zona, digamos, lo ponemos aquí y entonces uno ya lo está viendo. Ahí tiene las imágenes también. Y es la ayuda de la tecnología, ¿no? Que están conectados y en cualquier momento mandan los videos, se mandan los mensajes o mensajes de audio o de voz, ¿no? Para actuar en el momento. Exacto. Justamente, las cámaras de ahora, las cámaras de seguridad, ya se controlan por internet. En cualquier lugar donde tú estés, puedes estar monitoreándolo. Incluso con la policía estamos en esa conversación de que ellos también tengan esas imágenes, ¿no? Una acción vecinal que enfrenta a la AMPA sin violencia. No baje la guardia, siempre debe estar alerta ante cualquier sospechoso alrededor de su casa. Nosotros seguiremos siendo su aliado ante la delincuencia. Porque recuerde, si te afecta, es noticia.